¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el centro de Cochabamba, Calama, Esquina Lanza y Zona Norte frente a la plazura de Calacala en el edificio Patmos en Planta Baja. Servicios de excelencia en cuanto a peluquería y estética corporal. Visita Tito's Style en La Yacta. Comenzamos con ofertas nuevas. Son dos. Zona Oeste, un lote en venta y también en zona centro de Cochabamba, una propiedad comercial en venta. Ofertas también incluidas mucho más a detalle en www.mave.com.br. Veamos con contacto de primera mano. Oferta del lote urbano en venta. Con 351 metros cuadrados de superficie. Con frente de 13 metros. A la altura del kilómetro 7 y medio de la avenida Blanco Galito. A cuatro cuadras hacia el norte de esta avenida principal. En urbanización Cucheli. Todos los servicios pasan por la puerta. Incluido el gas domiciliario. Con excelente acceso a transporte público. Cerca el lote, colegios, centros médicos, farmacias y supermercados. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 69 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de galería comercial en venta. En pleno centro de la ciudad de Cochabamba. Sobre la calle Jordán. Entre Esteban Arce y 25 de mayo. A tan solo una cuadra de la plaza principal, 14 de septiembre. Cuenta con dos accesos. Sobre 455 metros cuadrados de terreno. Con 1.300 metros cuadrados construidos. En total, cuenta con 36 oficinas. En tres pisos. Con la posibilidad de construirse tres pisos más. Cerca farmacias, mercados, colegios, entidades financieras y al juzgado. En ubicación estratégica y comercial. Para más información, comuníquese con el propietario. En este instante vamos a revisar la primera parte de vendidos. Es un bloque corto en el cual incluimos solamente algunas de las muchas ofertas que ya se han vendido sin ningún tipo de intermedición. Incluimos esos bloques para hablar de la efectividad de Mave Propietarios. Atención, si usted también quiere vender, como muchos ya lo han hecho, su oferta de casa, por ejemplo, ubicada en Cochoamba, contáctese con Mave Propietarios sin ningún compromiso y conozca más sobre esta propuesta con este tipo de resultados. Oferta de casa en venta de tres plantas, sobre 360 metros cuadrados de terreno, a dos cuadras de la Universidad Mayor de San Simón. Oferta de lote en venta en Pucarita Chica, con superficie de 540 metros cuadrados. Oferta de departamento en venta en excelente estado, con 73 metros cuadrados de superficie, en zona Arocagua, próximo a la primera circunvalación, cerca al Parque Metropolitano. Información útil a la que día a día le presentamos a Mave Propietarios. En este instante vamos a conocer información importante de casas en venta, ubicación Zona Norte. Quédense con nosotros porque en los próximos minutos también tenemos ofertas de lotes, departamentos, diferentes tipos de inmuebles ubicados en Cochoamba, con contacto telefónico directo con sus propietarios. Zona Norte, son casas en venta. Oferta de casa en venta de tres plantas en Zona Norte. En inmediaciones de la avenida Circunvalación y Melchor Pérez de Urquín, con 400 metros cuadrados construidos. Ideal para negocios de restaurante o pensión, con dos departamentos independientes. Uno de ellos con dos dormitorios y dependencias. El segundo departamento con tres dormitorios y dependencias. La casa cuenta con garaje techado para tres vehículos. Dos patios. Parrillero. Departamento auxiliar. Cerca de la casa, farmacias, campos deportivos, parques, colegios e iglesia. Se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio es ofertable. Ciento cincuenta y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre trescientos diez metros cuadrados de terreno. De tres plantas. En inmediaciones del Templo Mormón. En Zona Norte. En Alto Queruquero. Entre sus ambientes cuenta con una suite con balcón y ropero empotrado. Tres dormitorios con roperos empotrados. Tres dormitorios, escritorio, living, comedor, estar familiar. Garaje para tres vehículos. Terraza con vista panorámica de la ciudad. Patio amplio. Jardín. Dependencias de servicio. Cerca de casa, farmacias y centros médicos. El precio. Doscientos cuarenta y cinco mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en condominio. En inmediaciones del campus de la UCATEC. En excelente estado. Con trescientos cuarenta y dos metros cuadrados de terreno. De cuatro plantas. Entre sus ambientes cuenta con dos suites. Con vestidor, ropero empotrado y tina. Dos dormitorios con roperos empotrados. Living, comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón. Despensa y comedor de diario. Ambiente de estar familiar. Garaje para dos vehículos. Terraza. Basement con baño y bar. Patio con depósito. Jardín con fuente de agua. Parrillero con mesón y cajonería baja. El precio. Doscientos ochenta y cinco mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre 550 metros cuadrados de terreno. En urbanización Sidums Norte. Entre sus ambientes cuenta con tres suites. Con vestidor y box de ducha. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón. Comedor de diario y despensa. Ambiente de living, comedor. Con chimenea. Baño compartido con mesón de granito y box de ducha. Estar familiar. Garaje amplio para seis vehículos. Parrillero. Dos patios. Piscina en el interior de la casa. Con calentador. Cuarto de máquinas. Y cuarto de planchado. Cuenta también con un departamento auxiliar. Se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio. Ofertable. Ciento noventa y ocho mil dólares. Se acepta lote o vehículo como parte de pago. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en excelente estado. De dos plantas. En zona tranquila. En urbanización cerrada. Próxima a la avenida Chaparé. Y a la avenida Maximiliano Colve. Entre sus ambientes, cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados. Escritorio. Living comedor. Cocina con cajonería. Alta y baja. Misón. Y comedor de diario. Tres baños compartidos. Uno de ellos con tina. Garaje para tres vehículos. Dos jardines. Parrillero. El nuevo precio. Ciento veinticinco mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. ProHogar le propone comprar uno de los últimos seis lotes en veinte del condominio cerrado San Humberto 3. Ubicación tiquipaya. Atención, precios muy accesibles. Se puede vender con financiamiento bancario. El lugar perfecto para vivir con su familia. Propuesta del grupo consultor ProHogar. Condominio cerrado San Humberto 3. Es tiempo de comprar su terreno para construir su casa propia. La oportunidad de hacerlo es hoy. Terrenos en venta a inmejorable precio. Ciento cincuenta dólares por metro cuadrado. En Tiquipaya. Ubicación perfecta para disfrutar de la naturaleza y de su familia. Con áreas compartidas como club social, piscina, parque infantil. El lugar soñado para vivir es una realidad. La entrega es inmediata. Se acepta financiamiento bancario. Condominio cerrado San Humberto 3. Para conocer el condominio, nos esperamos a las diez de la mañana en la plaza principal de Tiquipaya. Grupo consultor ProHogar. Constructores de futuro. Últimos seis lotes. Comenzamos este bloque de ofertas con una casa en venta en provincia. Recuerde que incluimos los teléfonos de los propietarios y dueñas de esas ofertas en cada video publicitario para que usted tome contacto directo con el propietario o la propietaria de la oferta de su interés en particular para negociar el precio. De repente, ¿por qué no? También para conocer algunos pormenores de esa oferta o también para quedar un día y una hora para conocer de forma personal ese inmueble y comprar esa oferta sin ningún tipo de intermedición. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre terreno amplio de 931 metros cuadrados de tres plantas. En zona Río Cora 2. Una cuadra hacia el norte. Cerca colegios y centros médicos. Entre sus ambientes cuenta con siete dormitorios. Cocina con misón y comedor de diario. Living comedor. Estar familiar. Terraza amplia con vista panorámica. Patio amplio. Jardín. Y galpones. Con superficie de 452 metros cuadrados. El precio es ofertable. 275 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Departamento en venta en zona centro. En excelente estado. Con 152 metros cuadrados de superficie. Sobre la avenida Oquendo. Y calle Pedro Borda. En el edificio Sofía. Cerca colegios, centros médicos. Entidades financieras. Supermercados. Cines. Y plaza de comidas. Entre sus ambientes cuenta con una suite con vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón y comedor de diario. Terraza como área compartida. Garaje con baulera. Con área de servicio. Con dormitorio, baño y lavandería. Cuenta con lavadora comercial. Y dos estufas. Además, baño de visitas. Estar familiar. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 178 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de departamento en venta a estrenar. Con 168 metros cuadrados de superficie. Sobre la avenida Heroínas. Entre calle Antezana y 16 de julio. Entre sus ambientes cuenta con una suite con tina y ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería baja. Mesón y despensa. Living comedor. Baño compartido. Estar familiar. Dependencias de servicio. Cuarto de máquinas y planchado. Excelente acceso a transporte público. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 85 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de departamento en venta. En excelente estado. Con 132 metros cuadrados de superficie. En inmediaciones de la avenida América. Y calle Jaime Mendoza. Entre sus ambientes cuenta con una suite con jacuzzi y ropero empotrado. Dos dormitorios. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Y comedor de diario. Áreas comunes como sauna, parrillero y salón de reuniones. Se acepta financiamiento bancario. El precio incluye cortinas, lámparas y garaje de echado. El precio es ofertable. 98 mil 500 dólares. Para más información, contáctese con el propietario. Oferta de departamento en venta a Estranar. Con 215 metros cuadrados de superficie. Sobre la avenida América y avenida Villarroel. En zona estratégica. Con todas las comodidades a su alcance. Cerca centros médicos. Entidades financieras. Supermercados y colegios. Entre sus ambientes cuenta con una suite con vestidor. Tres dormitorios con roperos empotrados y vestidor. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Misón y comedor de diario. Garaje techado con baumeras. Dependencias de servicio. Áreas comunes como salón de reuniones y piscina. Se acepta financiamiento bancario. El precio es negociable. 190 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. A pocos minutos del centro de la ciudad de Cochabamba se encuentra la urbanización ecológica San Humberto II en Colca, Pirua. También propuesta de pro hogar. Últimos siete lotes en venta. Adquiera su terreno. Es tiempo de hacerlo para construir su casa propia. Ubicación próxima a la ciudad de Cochabamba en Colca, Pirua. Terrenos en venta a precio accesible. 140 dólares por metro cuadrado en la urbanización San Humberto II. Oportunidad esperada para dar el primer paso a construir su casa. Adquiera su terreno y alcance su sueño y el de su familia. Por la zona piscina temperada, cancha de fútbol, áreas verdes de recreación y parque infantil. Pensando en su familia, pro hogar, constructores de futuro. Para conocer la urbanización ecológica San Humberto II, los esperamos los sábados a las 10 de la mañana en la plaza principal de Colca, Pirua. Últimos siete lotes. Oferta de lote en venta en Esmeralda Sur. A tan solo tres cuadras de la avenida del túnel de Labra. Con superficie de 400 metros cuadrados. Con 18 metros de frente. Con servicios de energía eléctrica y agua potable por la zona. Terreno ubicado a la altura del kilómetro 5 de la avenida Villazón. En zona Esmeralda Sur. En la entrada a Instapaz. El precio, 60 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote urbano en venta en Colca, Pirua. A una cuadra de la prolongación Avenida Beijing y Avenida 16 de Julio. Con excelente acceso a transporte público. Cuenta con los servicios básicos en la puerta de agua, luz y alcantarillado. Con superficie de 400 metros cuadrados. Y frente de 11 metros. Cerca colegios, canchas deportivas. Con excelente acceso a transporte público. Actualmente en las zonas se realizan obras de mejoramiento. El precio es ofertable, 63 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Lote en venta en la urbanización Comteco. Sobre la calle Albert Einstein y Avenida Chalancalle. Cerca al terreno, colegios, farmacias y centros médicos. Los servicios de energía eléctrica y agua potable pasan por la puerta del terreno. Con 341 metros cuadrados de superficie. Y frentes de 24.17 metros y 15 metros. Con excelente acceso a transporte público. El precio, 65 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote en venta. A la altura del kilómetro 6 de la avenida Blanco Garindo. En la entrada a Cáritas. Con superficie de 452 metros cuadrados. Frente de 21.60 metros. Y fondo de 20.70 metros. Por la zona, todos los servicios básicos. Excelente acceso a transporte público. Los impuestos están al día. En zona industrial. El precio es ofertable, 74 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Si desea conocer la cantidad real de ofertas que han pasado por Mave, propietarios y ya se han vendido, encuéntrenos en Facebook como Mave Vendidos. Si usted también quiere vender su oferta, simplemente llámenos a los números de contacto que constantemente están en pie de pantalla. Vendidos. Oferta de lote urbano en venta. En zona El Paso. Barrio San Miguel. Oferta de casa en venta en excelente estado. En planta baja. Sobre 500 metros cuadrados. Próxima a la avenida Primera Circunvalación. Cerca colegios, parques y plaza de comida Las Islas. Oferta de lote en venta en Encanto Pampa, Tikipaya. A tan solo tres cuadras al norte de la Universidad del Valle. Arrancamos el bloque en Tikipaya, en la ciudad de Las Flores. Si usted también tiene una casa, un lote o de repente es un departamento en Tikipaya, en alguna parte de Cochabamba, de repente en Quillacoy, en zona centro de la ciudad de Cochabamba, contáctase con Mave, propietarios e incluye su oferta en imágenes, destacando aquellas características, aquellos aspectos, aquellas cualidades de su oferta que son importantes al momento de presentar su oferta en venta en anticrético o alquiler. Acompañamos, además, oferta de sus teléfonos de contacto en pantalla para que usted mismo venda su oferta sin ningún tipo de intervención a un excelente precio e incluso en tiempo mejor. Comenzamos en Tikipaya y luego nos ubicamos en Quillacoy, son casas en venta, aquí en Mave, propietarios. Oferta de casa a estrenar en zona residencial de tres plantas sobre mil metros cuadrados de terreno, con dos departamentos independientes en Tikipaya, en Apote, zona Club Tenis. El primer departamento cuenta entre sus ambientes con una suite y dos dormitorios, además de dependencias completas. El segundo departamento cuenta con un dormitorio y dependencias. La casa cuenta con garaje amplio para cinco vehículos, patio, dos jardines, dependencias de servicio. Bonita casa en venta, el precio es ofertable, 390 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en condominio a la venta, sobre la avenida Chilimarca, a dos cuadras de la avenida Ecológica, en excelente estado. Cuenta con dos suites, tres dormitorios con roperos empotrados, living comedor, dos baños compartidos con mesón de mármol, cocina con cajodería alta y baja, mesón, comedor de diario e isla de mármol, dos ambientes de estar familiar, cuarto de juegos, garaje techado para dos vehículos, patio amplio, dos jardines, barrillero techado con mesón. El precio, 450 mil dólares, ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en Tiquipaya, en planta baja, sobre 300 metros cuadrados de terreno, detrás de la Universidad Univalle. Cuenta con servicio de gas domiciliario ya instalado. Entre sus ambientes, cuenta con dos dormitorios, cocina con mesón, baño compartido, garaje amplio para cinco vehículos, patio y jardín, con excelente acceso a transporte público, cerca a colegios y canchas deportivas. En la zona existe abundante agua. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 78 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta de dos plantas en Tiquipaya, en excelente estado, sobre 1,600 metros cuadrados de terreno, en el condominio cerrado San Humberto III, a pasos del Hotel Regina. Entre sus ambientes, cuenta con una master suite, con balcón, tina y vestidor, dos suits con roperos enfotrados, dormitorio, escritorio, living comedor, cocina con misú y comedor de diario, dos baños compartidos, estar familiar, patio, jardín amplio, piscina, además departamento auxiliar con un dormitorio y dependencias. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa nueva en venta, en Quillacollo, en zona comercial, sobre terreno de 328 metros cuadrados, de cuatro plantas. Cuenta con dos departamentos independientes. El transporte público pasa por la puerta. Cada departamento cuenta con una suite, dos dormitorios y dependencias completas. Los pisos son de porcelanato. La casa cuenta con terraza amplia, con vista panorámica, patio, barrillero con mesú, cuatro tiendas hacia la calle, con baños. Además, departamento auxiliar. El precio, ofertable, 470 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado, de dos plantas, sobre 360 metros cuadrados de terreno, en Quillacollo, en zona residencial, cerca hospitales, centros médicos y colegios, con documentos al día. Cuenta con una master suite con jacuzzi y tina, dormitorio, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, alacena y comedor de diario, living comedor, garaje para cuatro vehículos, patio, jardín, barrillero con mesón y cajonería baja. El precio, ofertable, 225 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Plus Steel está con usted al momento de construir. Atención, son productos para el sistema de construcción en seco, productos que cuentan, ojo con el dato, con certificaciones internacionales y certificaciones noca. Plus Steel está junto a Mave, propietarios. Plus Steel, innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco, de fabricación propia, industria metalúrgica y servicios. Plus Steel le ofrece abrasivos, aislantes térmicos, serchas metálicas, celo falso, marco metálico, steel frame, pabique divisorio, viga vista. Plus Steel, garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel, visítenos. Una propuesta novedosa en Mave, propietarios, porque queremos llegar a miles de personas y lo hacemos hoy por hoy a miles de personas por televisión y por internet. Usted también está buscando vender su casa, de repente su lote, o algún otro tipo de inmueble en Cochabamba, ubicado su inmueble, contáctase con Mave, propietarios, al número fijo 4664, al número celular 799-63611 y conozca más sobre esta propuesta, sobre sus alcances, beneficios y ventajas, para que usted mismo venda su oferta, pero sin ningún tipo de intervención. Ofertas también incluimos de Mave, bienes raíces a precio del propietario, como las siguientes dos ofertas son notas en venta a precio del propietario de esta empresa Cochabamba, de Mave y las raíces. En hermosa zona residencial, a pasos de la avenida asfaltada Chalancalle, con 300 metros cuadrados de superficie y frente de 12.19 metros, con forma regular, en la final avenida Villavicencio, con acceso a transporte público constante, los servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica pasan por la puerta, con documentos al día, cerca condominios, por la zona existe proyecto para construcción de módulo policial, el precio 78 mil dólares, está a precio de propietario, es oferta exclusiva de Mave, bienes raíces. Para más información, comuníquese con nosotros. Oferta de lote indígita, en zona turística, en Langostura, próximo a la represa de Langostura, ideal para construcción de casa o cabaña de descanso, a pocos metros de la carretera al Valle Alto, en zona turística, con 306 metros cuadrados de superficie, y 12 metros de frente, en urbanización cerrada, con seguridad para su familia, con áreas compartidas como parque para niños y cancha deportiva, con servicios de agua potable y energía eléctrica, por la puerta del terreno. El precio, 16 mil dólares, está a precio de propietario, es oferta exclusiva de Mave, bienes raíces. Para más información, comuníquese con nosotros. Lote urbano en venta, a tan solo media cuadra de la avenida Reducto, con superficie extensa, de 24 mil 222 metros cuadrados. Todos los servicios básicos, existen en la zona. El terreno cuenta con vertiente, además de departamento estilo chalet, con todas las comodidades necesarias, además piscina, barrillero, y jardín amplio. El precio es ofertable. 105 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de Galpón en venta, cuenta con oficinas. Salas de reuniones, baños y cocineta. A media cuadra de la avenida Ecológica. Servicios básicos instalados de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado. El gas domiciliario pasa por la puerta. Cerca de colegios, surtidores y supermercados. Galpón en venta. El precio es ofertable. 335 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Edificio en venta. Sobre terreno de 250 metros cuadrados, con frentes de 16.70 metros y 15 metros, al lado de la Iglesia Evangelica Cristiana, en Jaiguaico, a una cuadra de la Plaza Marcelo Quiroga, próximo a la avenida Cabildo y a la avenida Fuerza Aérea, con 662 metros cuadrados construidos, de cuatro plantas. Cuenta con cinco departamentos independientes, con intercomunicadores. Departamentos con cuatro, dos y un dormitorio, y dependencias completas. Las cocinas cuentan con cajonería alta y baja, y mesón de mármol. El edificio cuenta con patio y jardín. Además, garaje para cuatro vehículos. Edificio con dos ingresos. El precio es ofertable. 320 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Muchas de las ofertas que se promocionan en el Mave Propietarios, también se pueden vender con financiamiento bancario, si usted no cuenta con el capital íntegro para comprar aquella casa que tanto está buscando adquirir en Cochabamba. Por ejemplo, recuerde que muchos inmuebles ya se han vendido a partir de esa propuesta, que es efectiva, que tiene resultados comprobados como estos. Si usted también quiere vender su oferta de casa, departamento, lote, edificio, o algún otro tipo de inmueble ubicado en Cochabamba, como dueño, como propietaria, sin ningún tipo de intermediación, contáctese con Mave Propietarios de Alcance. Este tipo de resultados que día a día se van obteniendo a favor dueños y propietarias con usted. Vendidos. Oferta de casa en venta, en condominio, en zona temporal, con 263 metros cuadrados construidos. Oferta de lote urbano en venta, a la altura del kilómetro 5 de la avenida Villasol, con 300 metros cuadrados de superficie. Oferta de lote en venta, a la altura del kilómetro 7 y medio de la avenida Blanco Galindo. ¿Qué tal si conocemos? Información a detalle de ofertas de inmuebles de casas en zona norte de Cochabamba. ¿Está buscando comprar una casa para su familia? Son muy buenas propuestas a precios negociables. Muchas de esas ofertas incluso se pueden vender con financiamiento bancario y algunas de ellas con financiamiento bancario para vivienda social. Revisamos ofertas en zona norte. Son casas en venta. También incluye su oferta en Mave Propietarios. Comuníquese con nosotros a través de los números que constantemente aparecen en pie de pantalla. Veamos zona norte. Oferta de casa en venta, en excelente estado, de dos plantas, con 343 metros cuadrados de terreno, sobre la avenida Rubén Darío, en la final avenida 9 de abril, cerca al teatro al aire libre. Entre sus ambientes cuenta con una suite con rompero empotrado y vestidor, tres dormitorios con romperos empotrados, escritorio, living comedor, cocina con cajodería alta y baja, y mesón, dos patios, uno de ellos con tinglado, jardín, garaje para dos vehículos, además departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. El precio, 245 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta, en condominio, en zona temporal, con 263 metros cuadrados construidos, cuenta con, una master suite, con vestidor y jacuzzi, una suite, con ropero empotrado, dos dormitorios, con roperos empotrados, cuarto de planchado, estar familiar, living comedor, cocina con isla y mesones de granito, además de cajonería alta y baja, y comedor de diario, patio, dependencias de servicio, garaje con estantería, se acepta financiamiento bancario, el precio, 150 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta, sobre 532 metros cuadrados de terreno, en excelente estado, de cuatro plantas, en zona queru-queru, entre sus ambientes, cuenta con, una master suite con balcón, tres suites con balcón y vestidor, dos dormitorios, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, comedor y a la cena, living comedor con piso entablonado, tres ambientes a estar familiar, garaje techado para seis vehículos, terraza amplia, patio, jardín, parrillero techado, comisón y cajonería baja, ocho baños, gimnasio, sala de cine, dependencias de servicio, el precio es ofertable, 530 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta, en planta baja, en zona norte de Cochoamba, sobre 509 metros cuadrados de terreno, en la calle Potosí, casi avenida Circunvalación, cerca la casa, farmacias, colegios, y campos deportivos. Cuenta con, cuatro dormitorios, cocina, living comedor, dos baños compartidos, garaje amplio para cinco vehículos, jardín, patio, y dos lavanderías. El precio es ofertable. 330 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Oferta de casa en venta, en excelente estado, sobre 591 metros cuadrados de terreno, de dos plantas, en inmediaciones de la avenida Milchor Pérez de Holguín, a una cuadra de complejo deportivo. Cuenta con seguridad monitoreada por cámaras las 24 horas. Entre sus ambientes, cuenta con, dos suites, con roperos empotrados y vestidor, dos dormitorios, con roperos empotrados, living comedor, dos cocinas, dos ambientes de estar familiar, garaje techado para cuatro vehículos, dos patios, dos jardines, dos parrilleros, con mesones, uno de ellos techado. El nuevo precio, 365 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta, en excelente estado, sobre terreno, de 320 metros cuadrados, de tres plantas, a pocos minutos, de la ciudad de Cochabamba, en inmediaciones del Templo Mormón. Cuenta con, una suite con balcón y vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, living comedor, cocina con cajonería, alta y baja, pisón, despensa y comedor de diario, garaje amplio para cinco vehículos, terraza con vista panorámica, patio amplio, dos jardines con árboles frutales, y departamento auxiliar, con dos dormitorios y dependencias. El precio es negociable, 208 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Muebles Nueva Idea, ubicación de su showroom, en zona seminario, son muebles de estilo minimalista, y también estilo colonial, muebles de manera maciza, ideal en los precios para usted, visite el showroom de Muebles Nueva Idea. Muebles Nueva Idea, con más de una década a su servicio. Muebles perfectos para sus ambientes, elegantes, funcionales, de calidad superior. Juegos de dormitorios, living, comedores, en diseños, colonial y minimalista. Satisfacemos sus requerimientos, otorgándole distinción y comodidad, en cada espacio de su hogar. Visítenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes. Muebles Nueva Idea. ¿Qué tal si cambiamos de ubicación? ¿Le parece? Zona este de Cochabamba. También son casas en venta. No olvide que tenemos un espacio protagónico y especial también para su oferta de casa, edificio. De repente es un lote perfecto para construir un edificio, un condominio, es extenso, superficie, subterreno. Comuníquese con nosotros, incluye su oferta de más de propietarios, y llegan miles de personas por televisión y por internet, los medios de comunicación masiva efectivos. Si se los maneja de forma estratégica para alcanzar el resultado que usted está buscando obtener, vender su oferta pero sin ningún tipo de intervención. Zona esta en este instante son casas en venta que amaben propietarios. Oferta de casa en venta a estrenar. De dos plantas, sobre terreno amplio de 530 metros cuadrados, a la altura del kilómetro 5 de la carretera Azacaba, tras surtidor Anita, en urbanización cerrada La Huerta. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con tina, dos dormitorios, living comedor, cocina con cajonería baja, y comedor de diario, garaje amplio para seis vehículos, dos patios, dos jardines, lavandería externa, con dos baños adicionales. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 158 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 600 metros cuadrados de superficie, de tres plantas, con sótano, en urbanización Bellavista, cerca a colegios, farmacias, y complejo deportivo. Entre sus ambientes, cuenta, en sótano, con salón de fiestas, dormitorio, y baño. En primer piso, departamento auxiliar, con un dormitorio, y dependencias completas. En segundo nivel, cuenta con, una master suite, tres suites, y dormitorio, además de dependencias completas. En el altillo, cuenta con dos dormitorios, baño, y estar familiar. La casa cuenta con, piscina, garaje para dos vehículos, patio, y churrasquero techado. El nuevo precio, 385 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en Vinta a Estranar. De dos plantas, a la altura del kilómetro 7 y medio, de la avenida Villason. Cerca centros médicos, farmacias, áreas recreativas, y colegios. Cuenta con, una suite con vestidor, dos dormitorios, con roperos empotrados, living comedor, dos ambientes de estar familiar, dos baños compartidos, cocina con cajonería alta y baja, mesón, comedor de diario y despensa, garaje, patio, dos jardines, con excelente acceso a transporte público. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 115 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Revisamos un bloque más de venidos, porque es importante recordarle a usted, que si tenemos resultados comprobados, para hablar de la efectividad de esta propuesta, a la que usted también pueda acceder, simplemente comuníquese con nosotros. Oferta de propiedad comercial en venta, a la altura del kilómetro 12 de la avenida Blanco Galinto. Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 338 metros cuadrados de terreno, de dos plantas, en la final América Oeste, a pasos de la avenida Juan de la Rosa. Oferta de casa en venta de dos plantas, en excelente estado, sobre 465 metros cuadrados de terreno, en urbanización profesional. Decisiones acertadas y correctas, se las toma a partir de estar muy bien informado o informada. Y en Mave Propietarios, tenemos este tipo de información para usted, para que conozca información vigente, completa y de primera mano, de ofertas de inmuebles, diferentes tipos de inmuebles, en distintas ubicaciones de Cochoamba, para usted, para su conocimiento de primera mano, por supuesto, en televisión y en internet. Empezamos en zona este, luego nos ubicamos en zona oeste, son casas en venta. Veamos. Oferta de casa en venta a estrenar, de dos plantas, sobre 330 metros cuadrados de terreno, sobre la avenida Maximiliano Colve, a la altura del kilómetro 4 de la avenida Villazón, muy próxima a esta avenida principal, cerca al hospital Salomon Crane, cerca a la casa, colegios, canchas deportivas, hospitales y mercados. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con halcón, tres dormitorios, living comedor, dos baños compartidos, cocina con cajonería baja, mesón y despensa, garaje para tres vehículos, dos patios, jardín, el precio, 135 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en excelente estado, de dos plantas, sobre 300 metros cuadrados de terreno, en zona Quintanilla, cuenta entre sus ambientes, con una suite con tina, con piso alfombrado, tres dormitorios, living comedor, dos baños compartidos, uno de ellos con tina, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, gestar familiar, garaje techado para cuatro vehículos, patio, jardín, dependencias de servicio, cuarto de planchado, además departamento auxiliar con un dormitorio y dependencias, el precio, 150 mil dólares, ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado, de dos pisos, con dos departamentos independientes, uno por nivel, en inmediaciones del puente Colquirisur, sobre la avenida Benjo Cruz, cada departamento cuenta con tres dormitorios, con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, y mesón, además de comedor de diario, ambiente de living comedor, y baño compartido. Cuenta con garaje techado, y parque infantil, patio, jardín. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa. Cuenta con instalación de gas domiciliario, en ambos departamentos. El nuevo precio, 155 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta, de tres plantas, sobre 548 metros cuadrados de terreno. Cuenta con dos departamentos independientes, sobre la avenida Sexta, y Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 5 y medio de esta avenida principal. Cerca centros médicos, farmacias, colegios, parques, y surtidor. La casa tiene proyección para salón de eventos. Entre sus ambientes, cada departamento cuenta con una suite y dos dormitorios, además de dependencias. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 395 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta, en buen estado. Sobre 281 metros cuadrados de terreno, en planta baja. Sobre la avenida Juan Pablo II, a dos cuadras de la avenida Blanco Galindo. Cerca de la casa, colegios, canchas deportivas, y farmacias. Con excelente acceso a transporte público. Entre sus ambientes, cuenta con tres dormitorios. Cocina con mesón, living comedor, baño compartido. Dos patios, garaje para dos vehículos, jardín. Además, cuenta con dos depósitos de agua. El precio, 114 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta, cerca a la avenida Juan Pablo II, de cuatro plantas, con 600 metros cuadrados construidos. Con excelente acceso a transporte público. Cerca colegios y universidad. Con cuatro departamentos independientes. Dos de ellos, entre sus ambientes, cuentan con una suite y tres dormitorios. El segundo departamento, cuenta con un dormitorio. Y el cuarto departamento, con una suite y un dormitorio. Además de dependencias completas. La casa cuenta con dos patios, terraza, garaje para tres vehículos, tienda con depósito pequeño hacia la calle. El nuevo precio, 380 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. El alcance de esta propuesta, no solamente es a nivel local, también estamos ligando a todo el país, incluso traspasando las fronteras de nuestra Bolivia, con esta promoción efectiva. Con este tipo de resultados, que usted también desea alcanzar. Vendas, ofertas, sin ningún tipo de intermediación, incluso en tiempo récord y a un excelente precio. Veamos, venimos, comuníquese con nosotros. Oferta de casa en venta, en muy buen estado, en planta baja, a una cuadra del Templo Guadalupe. Oferta de casa en venta, en excelente estado, sobre mil metros cuadrados de terreno, de dos plantas, en urbanización, el Bosque Uno. Oferta de casa en venta, de tres plantas, sobre trescientos metros cuadrados de superficie, en Quillacoyo, en zona Magisterio. Oferta de casa en venta, en excelente estado, de dos plantas, sobre trescientos cincuenta y seis metros cuadrados de terreno, con dos departamentos independientes, uno por nivel, sobre la calle Reverendo Luis Espinal, casi avenida Dorvigny, cerca a la casa, módulo policial, canchas deportivas, centros médicos, farmacias y colegios. Uno de los departamentos, cuenta con, tres dormitorios y dependencias. El segundo departamento, cuenta con, una suite, cuatro dormitorios, y dependencias completas. La casa cuenta con, garaje techado, para dos vehículos, jardín, y dos patios. El precio, ciento ochenta mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en veinte en Villa Granado, sobre cuatrocientos metros cuadrados de terreno, a tan solo una cuadra de la avenida Villa Vicente, a tan solo una cuadra de la plaza Topater, sobre la calle Chiriguano, con excelente acceso a transporte público, próximos a la casa, colegios, farmacias, centros médicos, y módulo policial. Por la zona, abundante agua. Entre sus ambientes, cuenta con cuatro dormitorios, cocina, living comedor, baño compartido, patio amplio, garaje para seis vehículos. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, ciento cincuenta mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en veinte en excelente estado, de tres plantas, sobre trescientos quince metros cuadrados de terreno, y la final Villa Vicencio, con excelente acceso a transporte público, cuenta con ocho cámaras de seguridad, y alarma contra incendios, además de sensor de movimiento y cerco eléctrico. Entre sus ambientes, cuenta con una master suite con balcón y tina, una suite con vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, misón y comedor de diario, garaje para tres vehículos con bauleras, terraza con vista panorámica, patio amplio, dos jarrines, parrillero techado, comisú, se acepta financiamiento bancario, el precio doscientos treinta mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en excelente estado, de dos plantas, a pocas cuadras de la avenida Fuerza Aérea, próxima a la plazuela de San Joaquín, sobre doscientos cincuenta metros cuadrados de terreno, en cada nivel, un departamento independiente, próxima al pasaje Sebastián Pagador, frente al colegio, a tan solo dos cuadras del templo de San Joaquín, a cinco minutos del centro de la ciudad, cerca farmacias, centros médicos, canchas deportivas, mercados y módulo policial, uno de los departamentos, cuenta con tres dormitorios y dependencias, y el segundo departamento, con dos dormitorios y dependencias, dos patios, uno en cada nivel, además departamento auxiliar, el precio ofertable, ciento setenta y cinco mil dólares, para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre la avenida Pagón, con dos departamentos independientes, en inmediaciones de la base aérea Gala, sobre trescientos metros cuadrados de terreno, de dos plantas, el primer departamento, cuenta con una suite, dormitorio y dependencias completas, el segundo departamento, cuenta con cuatro dormitorios, dos cocinas y dependencias, la casa cuenta con garaje, para cinco vehículos, patio amplio, y jardín, con excelente acceso, a transporte público, el precio ofertable, doscientos ochenta mil dólares, para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en Tequipaya, próxima a la Universidad Univalle, en urbanización, de tres plantas, sobre trescientos cuarenta y un metros cuadrados de terreno. La casa cuenta con dos departamentos independientes, cada departamento cuenta con una suite con balcón, dos dormitorios y dependencias completas, además, garaje para tres vehículos, patio con parque infantil, dependencias de servicio, los documentos están al día, se acepta financiamiento bancario, el nuevo precio, ciento cincuenta y tres mil dólares, para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar, en Tequipaya, de tres plantas, frente al colegio Tequipaya, con áreas compartidas como piscina, churrasquero y patio, entre sus ambientes cuenta con una master suite, tres suites, escritorio, terraza con jacuzzi, living comedor, baño compartido, cocina con cajonería alta y baja, mesón extractor de grasas, comedor de diario e isla, además de estar equipada con horno, dependencias de servicio con baño, los mesones de la cocina y baño son de granito, el precio es ofertable, doscientos treinta mil dólares, para más información, comuníquese con el propietario. Consejos importantes en Mave, propietarios después de conocer gran cantidad y variedad de ofertas, ni pueblos ubicados en Cochabanda, con contacto directo con sus propietarios. Aguárdenos, seguimos con más. Plus Steel, innovación, tecnología, responsabilidad, le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco, de fabricación propia, industria metalúrgica y servicios. Plus Steel le ofrece abrasivos, aislantes térmicos, cerchas metálicas, cielo falso, marco metálico, steel frame, pabique divisorio, viga vista, Plus Steel, garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel, visítenos. Condominio Cerrado San Humberto III. Es tiempo de comprar su terreno para construir su casa propia. La oportunidad de hacerlo es hoy. Terrenos en venta a inmejorable precio. 150 dólares por metro cuadrado. En Tiquipaya, ubicación perfecta para disfrutar de la naturaleza y de su familia. Con áreas compartidas, como club social, piscina, parque infantil. El lugar soñado para vivir es una realidad. La entrega es inmediata. Se acepta financiamiento bancario. Condominio Cerrado. San Humberto III. Para conocer el condominio, nos esperamos a las 10 de la mañana en la plaza principal de Tiquipaya. Grupo Consultor Progar. Constructores de futuro. Últimos seis lotes. Ubicación próxima a la ciudad de Cochabamba, en Colca, Pirúa. Terrenos en venta a precio accesible. 140 dólares por metro cuadrado. En la urbanización San Humberto II. Oportunidad esperada para dar el primer paso a construir su casa. Adquiera su terreno y alcance su sueño y el de su familia. Por la zona piscina temperada. Cancha de fútbol. Áreas verdes de recreación y parque infantil. Pensando en su familia. Progar. Constructores de futuro. Para conocer la urbanización ecológica San Humberto II. Los esperamos los sábados a las 10 de la mañana en la plaza principal de Colca, Pirúa. Últimos siete lotes. Muebles Nueva Idea. Con más de una década a su servicio. Muebles perfectos para sus ambientes. Elegantes, funcionales, de calidad superior. Juegos de dormitorios, livings, comedores, en diseños, colonial y minimalista. Satisfacemos sus requerimientos. Otorgándole distinción y comodidad en cada espacio de su hogar. Visítenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes. Muebles Nueva Idea. Vamos cerrando la edición correspondiente a la fecha. Hoy, 2 de junio 2016. Comenzando este sexto mes. Tenemos también información útil para usted. Tanto en televisión como en internet. En www.mave.com.bo. Y ojo, una vez que esté en internet, síganos también en Facebook. Dele me gusta a nuestra cuenta, a nuestra página en Facebook. Estamos como Mave Muebles. Consejo importante. Titos Style. Titos Style se encuentra en Cochabamba, en dos direcciones. Zona centro. Calama, Esquina Lanzi. Zona norte. Frente a la plazona de Calacala, en el edificio Patmos, en Planta Baja. Servicios de excelencia en cuanto a peluquería y estética corporal. Titos Style también está junto a Mave, propietarios. Nuestro reencuentro mañana. Para presentarle más información de ese tipo. Información importante para tomar decisiones acerca de las gracias. Permiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!